Escapar del invierno limeño es mucho más placentero cuando la carretera está en un buen estado. Nuestra primera escala en este viaje es la Ciudad de Huaraz a 400 kilómetros de Lima. La ciudad de Huaraz tiene la población más grande de todo el callejón de Huaylas. El comercio en esta ciudad ha crecido gracias al flujo de turistas que vienen a conocer la capital del montañismo peruano. En la Plaza de Armas encontramos a Jacinta Muñoz, una humilde mujer que se gana la vida con su alpaca ofreciéndola para una foto del recuerdo. Hace unos meses Jacinta fue víctima de una brutal intervención del personal de serenazgo de la ciudad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! A mí me han llevado policías en mi hospital, ellos se han quedado ahí con mi hija, llorando. ¿Y a usted le golpearon? Sí, a mí también me han golpeado. ¿Quiénes le golpearon? Esos también, guachimanes. Guachimanes me han tirado, 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 me han tirado. ¿Habó gente que protestó para que a usted le devuelvan la alpaca? No, ha sido, los promocionales de Lima. ¿De Lima tuvieron que venir? Ah, de Lima, en la promoción de profesores de Lima, hemos sentado, ellos me han auxiliado. Acá la gente mira. No ha sido nada. De Lima me han auxiliado. ¿Ahorita le están dejando trabajar tranquila? ¿Ahorita le están dejando trabajar? ¿Ahorita le están dejando trabajar? ¿Ahorita le vamos a llevar ya? ¿Ya no vamos a solterar de frente y vamos a llevar a la cama a la mitad? ¿Ahorita le está? ¿Ahorita le estáis señorita guachimanes? ¿Ya? ¿Ya ha gritado ayer? Voy a quitar ahora para que se vea alcalde alpaca. Bueno, pues... No, pues... Las redes sociales sirvieron esta vez para impedir una injusticia, pero debemos estar atentos para que no se repita. Dejamos Huaraz porque nuestro objetivo se encuentra a unos 60 kilómetros más al norte, en la ciudad de Yungay. En esta ruta, es imposible permanecer indiferente con el espectáculo que nos regaló la cordillera blanca. Yungay es un pueblo acogedor que intenta difundir nuevas alternativas para su desarrollo local. En esta oportunidad, estamos promocionando dos circuitos aún no conocidos, no difundidos, que es la laguna de Huarcancanca. Es una laguna que, por la naturaleza, ha coberturado todo este espacio con agua. Y el otro espacio que estamos promocionando también este año son las chulpas de cascas. Son más o menos alrededor de unos 150 chulpas que se ha logrado ubicar y este año estamos promocionando. Históricamente, ¿cuál es el hecho que más se recuerda por los yungainos? Bueno, Yungay tiene un gran antecedente histórico, que es pues el terremoto del 70, en el que todos los años, el 31 de mayo, se hace un espacio de reconciliación, en que todos los pobladores, que muchos de ellos están en diferentes puntos del país y en diferentes puntos del mundo, se reencuentran y hacen una remembranza a todos sus difuntos en el Camposante. El 31 de mayo de 1970, se produjo la peor catástrofe natural en el Perú. El terremoto de casi 8 grados de magnitud devastó la mayor parte del departamento de Ancash, matando a más de 70.000 personas. Pero en Yungay, la catástrofe no llegó sola. El terremoto provocó una gigantesca avalanche en el Nevado Huascarón y una gran masa de lodo y rocas desapareció a toda una ciudad. 25.000 personas quedaron sepultadas en un instante. La antigua ciudad de Yungay se convirtió en un campo santo. Miles de visitantes llegaron todos los años para conmemorar a las víctimas del desastre, o para conocer la historia de lo que fue la ciudad más bella de la región. Don Pedro Lacho trabaja en la municipalidad de Yungay y es un de los sobrevivientes de la tragedia. Sus recuerdos nos revivan estos dramáticos momentos. Pues yo me encontraba en la plaza de armas, había un barcito que llamaban el Rocotito. Tenía su radiola, la mayor parte de los jóvenes ahí íbamos a echar nuestro centavito para escuchar música y jugar billar. Ahí es donde comenzó la tragedia. Salimos, comenzó el movimiento, vimos que los postes de aéreos de la luz se movían, se rompían, algunos los enrollaban. Y la mayor parte de mis amigos que estaban conmigo fueron con destino a su casa. Pero yo no sé si por instinto de conservación o yo ignoro lo que haya pasado conmigo. He tomado la calle 9 de diciembre y he comenzado a correr hacia arriba a una faldita que tenemos atrás, se llama Runtu, la falda de Atma. He llegado allí y pasó a la orugía. En esos momentos se nubló toda la tierra, se llenó de polvareda, no hemos podido ver nada, ni a un metro de distancia. Pero solamente quedó el susto, el miedo de haber visto pasar una mole de hielo, piedra, ¿no? Y que por ahí se escuchaba algunos gritos, gemidos, que no se podía lograr ni percibirlo con la vista por la polvareda. Han venido piedras grandes, bloques de hielo grandes, que han demorado hasta dos meses para terminar de derretirse. La dimensión de la tragedia ha sido demasiado grande como para dejar enlutado a todo un país. Minutos antes de la tragedia, mucha gente estaba conglomerada en la plaza de armas. En esas circunstancias comienza el movimiento. Muchos corrieron hacia la parte de la iglesia, lamentablemente fallecieron, no pensaron que se iba a venir la aluvión. Muchas veces dicen los transsecuentes que viven en la parte sur de la ciudad de Yungay, de que sí han escuchado gemidos, ¿no? Algunas veces lamentos, como si alguien estuviera llorando. Comentan, sí, comentan. En estos momentos nos vamos a dirigir hacia donde está la comisaría. Parece entonces era la Guardia Civil. En la víspera del terremoto se hacía cargo el Teniente Alpérez, Manuel Alegre. Se hace cargo el día anterior y el día siguiente fallece juntamente con sus efectivos. El cementerio de Yungay tiene una arquitectura única y sirvió para que un centenar de personas lograron salvarse de la aluvión. El ingeniero Arnaldo Ruska, un ruso, tiene esa creatividad de crear este cementerio y darle la forma que tenemos ahora, forma circular, aparentemente como una torta, ¿no? Con un Cristo en la parte superior. Don Pedro nos llevó donde estaba ubicado su hogar. Ahí perdió a casi toda su familia. En este sector se encontraba la vivienda de mis padres, donde han fallecido mis abuelos, mis padres y mis hermanos. Yo muchas veces, cuando vengo a poner o a orar, estoy hasta tarde, ¿no? Hay veces estoy hasta las 7, 8, 8 y media de la noche, 9, orando, pidiendo, rezando, a ver si de alguna u otra manera se me puede presentar o darme una manifestación para seguir orando. Pero, lamentablemente, creo que la fe que tengo no ha sido bien recibida por mis santos difuntos y no se me manifiesta, ¿no? Algún día posiblemente lo hagan. Bien, vamos a cambiar dentro de unos momentos su florcita para que pueda quedar y lucir mejor este cenotafio. En presencia de ustedes me voy a permitir despedirme de acá, de mi dulce hogar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Me acerca? No, no, no. Le voy a tocar, ¿eh? Ya. Ya, le toca la mano. Perfecto. Lo espero. Hola. Buenas noches. Soy Pedro. Bueno, quiero que te manifiestes para saber si de verdad, no entiendo aquí. Estamos en comunicación contigo. Mira que... No es posible que me conozca. Soy Pedro Lacho. Un deportista. Un deportista. ¿Les daña la luz? ¿Quieren oscuridad? Dejaste. ¿Ah? No te entiendo. Dime bien más clarito. Acércate, dice. ¿Me acerco? Ya. Mira, ahorita, ahorita, ahorita. Acabo de sentir un poco de frío por la cara. ¿Eres tú? ¿Ah? ¿Ya has acercado a mi lado? Siento un poco de fríecito. La voz que he escuchado algo de correcto. ¿Es la voz del padre Gómez? ¿Ah? Un misterioso resplandor apareció durante la sesión. Es común ver que este efecto se presenta en programas de investigación como una evidencia paranormal. Pero se trata solo de un insecto cruzando la luz de nuestra linterna. Don Pedro, ¿en esta sesión le ha parecido oír alguna voz conocida? No tan conocida, ¿no? Porque sabes que parece entonces yo era un poco más joven. Y no recuerdo muy bien las voces, ¿no? De un tal Gumercindo, sí recuerdo que ha sido Gumercindo Dueñas. No sé si puede ser él o otro Gumercindo. Pero también ha dicho Pedro, ¿no? ¿Varias veces? Varias veces, Pedro. No sé si el que nos ha tratado de comunicar se llama Pedro o es que nos ha reconocido por Pedro. He sentido como si alguien hubiera pasado por mí delante y al pasar apurado dejara un poco de aire, ¿no? Pero así momentáneo, no más aparentemente. Exactamente un 31 día de las brujas. Pues nos aventuramos con un grupo de amigos a venir a las 12 exactamente de la medianoche aquí al Camposanto. Venimos por esta parte de acá. Y llegamos acá justamente a lo que era el sector de la policía. Y apenas llegamos pues sentimos bastante frío. Y bueno, apagamos todas nuestras linternas y todo lo que habíamos llegado. Y se escuchaban pasos, pues, corridas clarísimas. Y bueno, como de repente, como todos jóvenes, ¿no? Que quieres experimentar, nos dio bastante miedo. Pero igual comenzamos a seguir caminando hacia la parte de allá. Y en la parte de allá, por donde estaba, por el carro, de igual manera, ¿no? Pasos bastante escalofríos, así como ahora aumentaba el frío. Y también la voz de una niña. Ustedes pueden hablar por este aparato de la misma forma. El intento de comunicación fue inútil y durante largos minutos no obtuvimos respuesta. Al parecer, el ruido de la radio nos estaba jugando en contra. Voy a apagar la radio. Y les voy a dar la oportunidad de solo comunicarse por los aparatos. Y no por la radio. ¿Está bien? Muy bien. Wow. ¿Son ustedes? Otra vez. ¿Ustedes se manifestaron ahora? ¿Lo pueden hacer de nuevo? Muchas gracias. Yo pienso que el ruido de la radio vos estaba molestando. ¿Me lo puedes confirmar ahorita, por favor? Habíamos visto que lo aprendiste. Eso quiere decir que estás aquí con nosotros. Serías tan amable. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo. Y si necesitas energía, jálala solamente de la esfera. Muy bien. Te agradezco mucho. ¿Ves que al momento que estás tocando, no te está doliendo nada? Solamente es energía, nada más. Pregunta si es policía. ¿Me podrías confirmar, por favor? ¿Eres policía? Por favor. ¿Eres policía? ¿Vivís aquí en este pueblo? ¿Necesitas de oración? ¿Quieres paz? Sí. ¿Quieres paz? ¿Sientes dolor? Al momento en que te estoy hablando. ¿Y? Muy bien. Dime una cosa. ¿Te gustaría alcanzar la luz? Alcanzar la paz? La tranquilidad? Es lo... Sí. Muy bien. Mira. Te propongo... Te propongo una cosa. Síguenos todo ese trayecto. Y te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Que te ayudaré a alcanzar el descanso que tú estás buscando. ¿Puedo prender la radio para que me hables? Ya, pregúntale. Mira, tengo aquí un miembro que ha vivido este momento, esta tragedia que tú has vivido, o que estás viviendo actualmente. Él... Él... Tú quizás... Él te va a entender quizás mejor en el sentido del... Del sufrimiento, del dolor. Me está pidiendo para que prenda la radio para intentar que tú hables con él. ¿Lo puedo prender? Confírmame, por favor. Es importante. Nuevamente, para ver si tú aceptas. Muy bien. Te lo agradezco del fondo del corazón. Entonces, vamos a prender la radio y como te lo dije, jala la energía de la esfera o de mi persona. ¿Ok? Y si no estás bien, házmelo sentir y haremos... pararemos la radio. ¿Está bien? Perfecto. Mira, voy a prender esta radio que está aquí. Voy a bajar el sonido. Dime... ¿Te duele actualmente? Necesito que me lo confirmas. ¿Te duele? Está doliendo. Sí. ¿Quieres que lo apago? ¿Quiero que... ¿Quieres que lo apago? Confírmame. Ok, lo voy a apagar. Muy bien. ¿Puedes decirme si estás aquí con nosotros todavía? Mira, muchas gracias. No hay batería, se da dos cámaras. ¿En serio? Sí. Una pequeña luz de esperanza en agradecimiento a quienes nos contactaron esta noche. Quizás sea solo un granito de arena en el inmenso océano de dolor que aún permanece en este campo santo. Mira, muchas gracias. Gracias por ver el video.